La noche de este miércoles se presentó un atentado sicarial en el barrio La Esperanza en el que un hombre perdió la vida. Como John Freddy Gómez Ortiz, de 19 años, fue identificado el hombre que recibió dos impactos con arma de fuego cuando se movilizaba en una motocicleta con otra persona que huyó del lugar en el momento que se presenta el hecho. Al parecer fueron abordados por dos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta boxer, quienes accionaron contra su integridad quitándole la vida, según se presume por ajuste ilegal de cuentas. Cabe recalcar que con este asciende a 54 el número de homicidios en menos de nueve meses. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien con respecto a este nuevo hecho violento que cobró la vida de otra persona en Barranca Bermeja.